Yo de acá me fui así todo, qué linda, yo soy Miss Paraguay, soy única en mi país, ¿verdad? Llegué allá, me iba a cinco audiciones al día, y yo llegaba y había 30 Nicole's, así. ¿Qué meditación? No, no. A ver, a ver, a ver, a ver. No se puede explicar, hay que experimentar. Ah, bueno. ¿Qué hago? Así que... Es la primera vez, es la primera vez que me quedan a meditar. Qué emoción, la primera vez. Bueno, suelten las piernas, los brazos, suelten el cuerpo en la silla. Y solo comienzan a respirar. Con cada exhalación, suelten más el cuerpo. Suelten la mente. Sientan los latidos del corazón. Y pensamos, como un pensamiento más. Gracias al amor, por mi experiencia humana en su perfección. Respiramos profundo, oxigenando el cerebro. Y despacito abro mis ojos. Adiós. Adiós. Yo me he dado el miedo, en serio, te digo. Yo también. Ariel, shh. ¿Qué? ¿Qué? Despertate. Agua, Nelo. Es buenísimo para antes de entrar cuando estás nervioso a actuar a la calle, incluso si también puede funcionar. Actuar en la calle no es actuar. No, pero actuar en el sentido del teatro. Performar. Todo, todo, todo. ¿Vos o actor? Yo no soy actor. ¿Vos actor? Estoy estudiando. ¿De qué? No sé, ¿cómo te llamas? Comedia. ¿De qué tipo de teatro? Teatro, cine. ¿Qué tipo de teatro? ¿Qué te gusta? Comedia. ¿Comedia? En serio, quería que cuente un chiste. Había una vez que chiquésme. ¿Cuándo un chiste? No, no soy estandar, pero me gustaría estudiar. Podrías hacerlo. Sí. ¿Puedes practicar esto antes de entrar a la cancha y poner a prueba? Te dije. Si agarro y hago cinco minutos de respiración profunda, ¿cuál es la diferencia en mi performance? ¿Sí? Sí. Vamos a meter más goles, todo. Tengo que... Tengo que... Bueno. ¿Ya arrancamos? No, no sé. Acá es así. Jajá, hola. ¿Presentamos vos? Vos que estás un poco... ¿Por qué yo ya presentamos? ¿Puedes presentar? ¿La pasada que presenté? No, me quiere presentar. ¿Quién le da a ver nomás ya de acá? No, bueno. Preséntale a ti. Una edición más de la gente quiere. Bueno, ya... 554. Está con nosotros. Una amiga conocida. Es ex... Es. Ex Miss. No sé qué. Tiene como tres. Miss Tierra, Miss... Internacional, Miss... Ya no sé más cuántos. Hace dos años para ella. Sí, hace mucho ya, pero bueno. Así que nada. Nicole Uber, gracias por venir a nuestro programa. Gracias. A ustedes, por fin, por invitarme. Dios mío. No, a mí me decían que no venían. No, a mí me decían que no venían. Que mal a todo el mundo le invito a todos mis amigos, todos los amigos y yo, nunca. No querías venir, me dijeron a mí. Pero me dijeron que esta es la edición... No, claro que sí. Pero me dijeron que esta es la edición... La más especial. La más especial porque es la de fin de año. Claro. ¿O me mintieron? No, con este... Él me dijo... Ah, viste, con este se cierra. Bueno, ya está. Entonces me quedo tranquila. ¿Qué tal? Bien. ¿De viaje en viaje? Ando viajando bastante, sí. Qué rica. Agradezco mucho este año que pude darme ese regalo de viajar. Viajé mucho a muchos centros de meditación. O sea, viajó también para disfrutar, pero también para trabajar en todo lo que es la introspección. ¿Y cómo arrancó Nicole la parte de todo lo que es meditación, yoga? ¿Hace poco o hace tiempo, desde joven? ¿Cómo fue para que hoy tengas tu empresa, tu negocio, tu local de yoga y todo eso? ¿Cumana? ¿Cumana? ¿Cómo nos nació el nombre? También voy a explicarlo un poco. Voy a explicar el nombre y fue el otro. Ya está. Cumana en realidad es una palabra, nació en un taller así con creativos del marketing, ¿verdad? Salió la palabra cumana, que significaba conciencia humana y después traté de registrar la página web, ¿verdad? Cumana.com y no existía, así tipo estaba todo tomado, cumana.todo ya existía. Y yo, ¿qué es lo que es cumana, verdad? Y ahí me di cuenta, googleé, cumana. Y es un pueblo en Venezuela. Un pueblo a las orillas del mar, hermoso. Y qué es lo que significa, está en un idioma indígena nativo de Venezuela, significa donde el río converge en el mar. Entonces tiene como esa simbología de que a veces nosotros pensamos que somos un río, pero era más pequeño, y en realidad somos el mar. Esa es nota grande, esa es muy limitados. ¿Eh? ¡Ah! ¡Cómela! ¡Cumana! ¿Y bueno, bueno, cómo surgió todo? Tengo tatuado cumana acá, en lo... ¡Ay, cúmela! No se puede... No, si no, yo voy a mostrar mi pie, pero le voy a mostrar mi pie a mi pie. Pero censurada, aparte, porque... ¡Es el que más feo del mundo! ¡No! Porque estoy todavía descalza, entonces, bueno, ahí va mi pie. ¡Alzázame la mesa ahí! Ahí está, cumana. Es el lobo, el compadre. Pero está medio escondido, ¿por qué está...? Y en realidad está en el pie porque son mis pasos. Mis pasos de vida. Tu paso es lo que te lleva a la grandeza. ¿Eh? ¿Viste? Papá, villa, pillé. Bueno, y vos sabés que en realidad, yo cuando era nena, mi papá era muy católico y mi mamá era devota a un gurú de la India. Entonces, yo crecí así con mucha devoción en mi mundo y dije siempre, wow, el mundo espiritual, el mundo emocional es demasiado importante desarrollar, porque eso fue lo que yo vi en mis padres. Y cuando tenía 18 años, yo terminé el colegio y me fui a un lugar, a un centro de medicación de desarrollo de inteligencia emocional y viví ahí seis meses. Entonces, yo me encerré seis meses sin ningún estímulo afuera, nada. Comíamos todo el día frutas, solo teníamos una cena a la noche, teníamos una comida y meditábamos casi 12 horas por día. O sea, que no es que hace poco fue, o sea, ya desde chica. Claro que fue hace poco porque fue cuando tenía 18 nomás. Sí, a ver, vamos cuando... Qué vale. Anto, se fue hace muchísimos años. No, pero... No, no, no. Que escucha, vos tenés un año menos que yo nomás, tío, así que no te hagas nomás. Pero, bueno, siempre entonces estuvo el hecho de, qué sé yo, todo lo que es meditación, todo lo que es pintual. Te llamó siempre por eso. Siempre. Siempre, porque yo decía, vos, o sea, yo andaba en un colegio y me enseñaban carpintería. Y yo decía, ¿qué me enseñan carpintería? Me hubiesen enseñado cómo lidiar con la ansiedad, qué hacer con mis miedos, qué hacer con la competencia, cómo sentirme bien conmigo misma, tener buena autoestima. O sea, cosas que todos lidiamos todos los días con ansiedad, con pensamiento negativo y nadie nos enseña eso. Claro que sí. Entonces, para mí eso siempre fue, desde joven, yo necesito tener una caja de herramientas emocionales porque toda la vida, independiente de la carrera, a lo que nos dediquemos, nos hacen sentir lo mismo. Si algo tenemos los seres humanos en común, son los sentimientos. Y nadie sabe cómo lidiar con eso, ¿verdad? O sea, ¿qué, por ejemplo, vos haces cuando estabas triste? Yo. Dile la verdad. Y yo creo que cuando uno está triste, tiene que tomar lo mejor que tenemos, vamos a tomar decisiones, ¿verdad? O te encerrás en la tristeza y te entregás, o tomás impulso, sino la tristeza es parte de la vida y eso. ¿Pero te permitís llorar? Claro. ¿Lloras? ¿Y vos te permitís llorar? Sí, yo lloro todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Sí, yo soy muy emocional. Genial. Cualquier cosa, tipo algo de tallista, me llega mucho, yo soy muy emotivo. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? No sé. ¿Qué signo era? Porque soy de Leo. Ah, creo. Pero eso, bueno, por ejemplo, no siempre escuchamos personas que dicen, ¿sabes qué? Yo estoy triste, lloro y pues para adelante. Pero muchas veces escuchamos. Pero te hace sentir bien llorar, tipo desahogarte, sacar todo lo que... Total. Yo siempre digo, ¿qué es lo primero que hacemos cuando llegamos al mundo? Lloramos. Lloramos. ¿Le ve qué es lo primero que haces? Lloras. Lloras. ¿Verdad? Y todo el mundo, qué bien, qué bien, mi hijo. Bien, muy bien, estás vivo. Entonces es importante mover las emociones, ¿verdad? Y desde ese lugar tomar nuevas decisiones, pero es como desahogarnos de todo eso. Y más en estas fechas en las que estamos todos muy emocionales, con todo lo que vimos en el año y todas las cosas se juntan, un consejo para la gente es permitir sentir las emociones, de verdad. Llorar por mí. Yo creo que se está dejando de lado también de ese lado. Llorar por Messi, o sea, de felicidad, de tristeza, de rabia. Claro, no solamente podés llorar de tristeza. Claro. Llorar de alegría. Sí, eso. Con un momento hermoso le ves a alguien que amas o a... Bueno, Messi, ¿verdad? Vos seguro lloraste cuando... Sí, yo estoy llorando en ella, pero mi hijo sí lloraron, mi hijo sí lloraron. No ha sido fan de mí. Sí, vos también. Por eso te tatuaste la cara de Messi. ¿O no? Me tatué por eso y porque era una... Si es que ganaba la Copa del Mundo, yo me tatuaba. Pero igual sentías en tu corazón así... Sí, pero a lo mejor no me tatuaba si no salía cambiando el mundo, ¿no? O sea, no era algo... Pero fue un desafío para mí. ¿Te ibas a tatuar si no salía? No. ¿Campiando? Ah, ok. Yo la promesa fue, me tatuó si Messi gana la Copa del Mundo. Ah, ok. Ya. O sea, ahí, bueno... Ya está. ¿Te dolió? Sí. Duele. Lloraste. Lloraste. Bueno, tengo una imagen en nuestra cápsula, en el segmento. Si yo te pongo una foto, vos tenés que ver contexto de la foto. Te voy a mostrar la imagen. Seguramente está en pantalla los... Ay, mirame un poco. ¿Y qué tengo que decir? Y que el contexto de la foto. Mirá, ¿por qué no se subió? ¿Cuándo fue hija de mil? ¿No es locura? Bueno, vos sabés que eso fue hace... En el dos mil diecio... Mirá, vos, yo me acuerdo bien... Esto fue en... Hace poquito. No, en el dos mil dieciocho. Fue en el dos mil dieciocho y fui a visitar ahí las cataratas del Mondale. Ah. Con una ex, ex, ex pareja. Ah. Pero lindos recuerdos. Lindos recuerdos. Nunca hay malos recuerdos. Siempre aprendizaje de las exparejas. Ay, me encanta. Re inspiracional este. Ay, bro. Estudié, estudié. Bro, no te restaron agua, ¿por qué subirte en la baranda? No había nadie, estaba yo sola. Hija de mí. ¿Y el principio estaba yo? No, yo no tenía miedo de caerte. No, de volar a otro lado, había así, pasto. Ah. No sé, pero sí, me importa. Parece que no. Parece que no. Dios mío, qué jodido. Sí, por eso, viste. Todo es cuestión de... Claro. Qué miedo. Dios, qué sal. ¿Estudiaste diseño interior? Yo estudié diseño interiores en Argentina. Vivía ya un año. Y... ¿Te encanta vivir afuera? Sí, me gusta vivir afuera en Paraguay. Yo creo que todo es una... ¿Qué tal le ven a otro set? ¿Está bien o falta crear un poco de cosas también? Yo creo que... Le falta un poco de amor convencional. Yo creo que es muy minimalista. Claro, claro, claro. Minimalista. Pero está de moda, pero es minimalista. El próximo año. El próximo año es que... Nah, nah, nah. Lo que importa es lo que estamos hablando. Claro que sí, está hermoso. También importa, bueno. Sí, estoy diseño interiores. Me encantan los espacios, me encanta decorar. Yo siempre siento que imploya mucho la iluminación, los colores que estamos usando. Inclusive es lo que uno se pone, ¿verdad? El color que uno se pone le va a inscribir de una manera distinta. Ariel, por ejemplo, estaba vestido así medio amarillo. Y el amarillo me pone un color así de la esperanza. ¿Entendés? Hay esperanza de mi amor. El blanco es la pureza. Es como si... El color jean, no sé. Puede ser azul el color... Puede ser azul el color de la realeza. Después, estudiaste actuación también. Sí. ¿De que te he estado unido? Me fui a los ángeles. ¿Cuánto tiempo viviste allá? Cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. ¿Y qué tal allá los ángeles? Un montón. O sea, es que todavía... ¿Viste que todo tiene un buen aprendizaje? ¿No es guapo? Tiene ese aprendizaje. Yo siento que los ángeles fue un buen año hermoso, porque, bueno, obviamente me fui a un lugar que yo agradezco muchísimo haber tenido la oportunidad de estar ahí. Pero sí fue difícil, ¿eh? Fue difícil estar rodeado de ese mundo tan fuerte que es la competencia. Bueno, vos, dentro de tu ruro, sentí, hay un montón de competencia. Y esto es lo mismo por dentro de la actuación. Bueno, que vos también estás metido ahí, ¿verdad? Pero a otra escala y otro ambiente mucho más. Eso sí, porque lo diferente es el de allá con el... Lo vas a comprar... Yo de acá me fui así todo. Qué linda. Yo soy Miss Paraguay. Soy única en mi país, ¿verdad? O sea, llegué allá, me iba a cinco audiciones al día y yo llegaba y había 30 Nichols, así. Y yo lloraba, ahora de todo, lloraba en este episodio. Te juro que era así súper fuerte sentir que había mujeres igual que yo, más preparadas, y decir, guau, ¿dónde estoy poniéndome mi autoestima? Igual tiene que estar alta, ¿verdad? No importa que haya mujeres igual o mejor en miles de cosas que yo, yo tengo que poner mi valía en otra cosa de lo que yo puedo... de mi aspecto o de mi talento como actriz. Entonces fue difícil vivir ahí cuatro años, pero aprendí un montón, crecí un montón internamente, conocí gente increíble y, por sobre todo, ahí conocí el yoga. Dice que los ángeles, vos pensabas en los ángeles y Hollywood te viene, ¿verdad? Pero en realidad, los ángeles es la meca del yoga también. Sí, sí, y ahí todo el mundo anda con su colchoneta de yoga por todos lados. Si no sé, el yoga lo va así. Es tipo como cancha de padel por todos lados andando. Así mismo, tipo el padel. Sí, acá todo el mundo anda con su colchoneta de padel, pero es paleta, paleta de padel, ¿verdad? ¿Vas a padel o no? No, no juego padel. ¿Qué otro deporte se hace? O sea, es que no juego padel porque no veo la pelota. Es duro. Una cuantas veces así, tipo... Tipo tonta. Siempre tipo tonta. ¿Qué deporte haces vos? Bueno, escuchame una cosa. ¿Vos te fuiste a Estados Unidos? Sí. Para estudiar actuación. Para estudiar actuación. No sé qué me pasa hoy con mi mamá. Actuación, ¿verdad? Pero al final encontraste otra cosa porque la actuación pasó a un segundo plano. Así es. En tu vida hoy no hay una Nicole que quiere... Actuar. Actuar o hacer actuación, no. No, para nada. Te fuiste a hacer una cosa y encontraste otra. Y así es la vida. Uno tiene una idea. Eso es muy importante. Fue así. Yo tenía una idea fija de que quería ser actriz. Yo así ganando un Oscar era... Y después la vida estaba poniendo cosas enfrente. Y tu corazón... Viste que hicimos la meditación al comienzo. Le dije, hey, bajarle la cabeza al corazón. Porque el corazón te lleva a otros lugares que a veces no coinciden con la cabeza. Pero es a donde hay más crecimiento. O sea, imagínate... Yo gracias a que comencé a andar en el yoga, después tuve la oportunidad de volver a Paraguay y crear el centro que tengo ahora, que es Pumana, que me llena muchísimo más que cuando yo estaba estudiando actuación o actuando. Entonces al final uno tiene muchas ideas de las cosas que quiere, pero no, capaz no es lo que están necesitando. Ya. Bueno, Nicole, tenemos otra sección acá. Mirá, no sé, ya viste lo de acá, tres sobres. Debajo de esa hay un auto cero kilómetro. Cuidado que acá... Hay preguntas picantes. Sí. La primera va a las preguntas picantes. ¿Por qué hay preguntas picantes? Yo sí, por favor, no, Navidad. Bueno, uno, dos y tres. Elegí la que vos quieras. Dos. Mi número de la suerte. ¿En serio? Sí, porque... Es lindo. ¿Quién es la persona que menos toleras en tu team de Pumana? ¡Ay! ¿Quién hizo otra pregunta? ¿Cómo me voy a decir eso? Claro. Pero no hay nadie. No, no hay falta que digas igual. Vamos a elegir otra. Sí, sí, sí. Elijo la tercera. Yo elijo. Sí. Dice, ¿tomaste alguna decisión en tu vida que desearías cambiar? ¿Por qué? Ah, esa está más fuerte. Está más profunda. Más profunda. ¿Tomaste alguna decisión en tu vida que desearías cambiar? ¿Por qué? Vea, de dos maneras voy a responder eso. Bueno, pues de ahí. Primero, que yo siempre hice, tomé decisiones que fueron, que iban en contra de repente de lo que me enseñaban mis padres o de lo que mis padres esperaban de mí, de lo que la sociedad esperaba de mí. Y no sé por qué me emocioné hablar de eso. Y me daba muchísimo miedo tomar esas decisiones. Y después es como que tengo que hacer. Yo sabía que tenía que hacer, que tenía que ir por ese lado. Y después pasa el tiempo y me siento tan feliz de haber tomado esas decisiones. Por más locas o contrarias a lo que la gente esperaba, al final tiene así como un gustito de ayo en el corazón. Y eso no te quita nada. Nadie te puede quitar eso. ¿Entendés? Eso es lo máximo. Bueno, eso es así como una, a lo general, ¿verdad? De tomar decisiones. Y lo otro, una decisión que no haría es que hace poco tuve la oportunidad de viajar a Argentina. Eh, Argentina. A Brasil. Y metí todas mis joyas, todas mis billuterías y todo, todo, todo en la maleta de otra persona y le robamos su maleta. Y me di todas mis cosas. Que una boluda, pues pasamos dos semanas y me rompo la bola. Entonces, ¿sabes qué? Sin miedo. Yo no hubiese puesto ahí nada de mis cosas. En tu propia bolsa. Ale, Moralesga, nunca metan sus cosas en la maleta de otra persona, aunque ya con esa persona, no. Tienen todas sus cosas y si tienen ustedes, tienen ustedes. No, te dolió. De, a mi bolsillo lo que le dolió, ya se fue. Qué choral. Bueno, alguna pregunta le quieras hacer vos. ¿Qué se siente hacer? Ay, yo te voy a decir una cosa. No sé, está helado este tipo. No, ¿por qué me coge? Yo me pregunto muchísimo. Yo me pregunto mucho. Yo sé que Nicole es linda, no sé. Es hermosa. Te supera. A mí me suena mucho. Vos sos el Dr. Love. No, el hombre, el hombre que le conquista a todas. No sé, algunas palabras que le quiere decir a Nicole. ¿De qué palabras de qué? No, y algún piropo, algo que vos le vea a Nicole así, wow, no sé. Es que ningún piropo llega a sus talones. No hay piropo para que... Yo creo que sí. Después de acá podemos ir a tomar un café, ¿verdad? ¿Qué te digas? Sí. Súper. ¿Qué se siente ser Miss? Vivir así, día a día, siendo Miss. No, soy más Miss. No, pero con ese cargo, tipo, cuando te... ¿Cuando era Miss? Sí, cuando era Miss. ¿Cómo te trataba la gente? Había hate. O sea, es que nada. Cuando solo no existía Instagram, solo Twitter. Twitter. Me hacía más, ¿verdad? Hace la luna. Facebook, orco, tío. La verdad que en esa época, la verdad que disfruté un montón. Yo aproveché muchísimo, hice muchísima acción social. Trabajé un montón con comunidades indígenas. Le tiraba buena onda a todo el mundo. Me llevaba muy bien con las otras Misses, que estaban en el mismo año que yo. Estaba Alvar Riquelme, Estetia Stegman, Lourdes Mota. Así que yo fui un año así de mucho compañerismo también entre nosotras. Pero sí, disfruté mucho de lo que viví, porque tuve la oportunidad de viajar. Ese año me tocó viajar a Londres, a Filipinas, después fui a Japón. O sea... ¿Y cómo ves ahora, por ejemplo, los certámenes? ¿Qué opinas de...? Y la verdad es que no es a lo que apoyo, ¿verdad? Fue a lo que a mí me sirvió como plataforma hace 10 años porque era una manera de hacerte conocer rápidamente. Y gracias a eso pude comenzar a estar en el mundo del entretenimiento. Pero ahora hay miles de otras maneras de hacer, de resaltarte. Y yo creo que ahora yo miro los concursos de belleza y siento que hay mucha objetivización de la mujer y ya no estamos en ese estadio como humanidad. Y si bien tratan de buscar la manera de empoderar a la mujer, yo creo que hay todavía mucha objetivización. O sea, que te juzguen por los hombres. O sea, si bien hay Mr... Creo que hay Mr. Universe. Eso sí, eso sí es de mayo. Pero quiero decir un malo que es importante porque... O sea, que le juzguen a una mina por ser linda. O sea, ¿quién se cree para juzgar algo así, verdad? Eso sí. Yo creo que hace 20 años estaba bien, pero ahora creo que deberíamos hacerle sentir... La mujer es demasiado fuerte, tiene esto, de que tiene que ser linda para ser merecedora de cosas. Tiene que ser un modelo a ciertas mujeres. Este tipo para ser merecedora de cosas. Los hombres no tienen tanto eso, tan marcado. Entonces yo creo que estamos en una etapa de la humanidad en la que tenemos que dejar que la mujer se sienta hermosa tal cual es. ¿Verdad? Es que son, bro. Necesita ese respiro. ¿Verdad que sí, Tito? Son, todas las mujeres son hermosas, Tito. Claro. Ya. De mi parte no hay más preguntas. No, claro. Y bueno, yendo un poco a eso también, el tema de cómo tomar las críticas, todo lo que hoy en día, qué sé yo, lo que me pasa a mí, le pasa a él, lo que pasa a todos, qué sé yo, a veces ya no es crítica, a veces ya es un poco de maldad. ¿Cómo tomas eso? Hoy Nicole, ve, lee, ¿no? ¿Le da bola o no? O sea, que... ¿Cómo asumís eso de las críticas hoy en redes sociales? Que a veces es muy... Porque hoy últimamente las personas son muy de cristal. Hoy cualquier cosa hace, ya tipo te tiran ya el venenito por ahí. O sea, que yo creo que... Es importante sentir, a veces me pone triste, lloro, me da rabia, y después también entiendo que la gente... Es muy importante no tomarse personal. A veces la gente está enojada consigo y necesita hundir todo lo que hay al lado suyo, ¿verdad? Alrededor. Y hay que... Para mí no hay que tomarse las cosas tan personal. Si te duele, bueno, moverlo, sentirlo. Y de nuevo, o sea, nosotros nos exponemos y es parte de la responsabilidad de exponernos, es que venga la dualidad en las respuestas. Así que yo creo que hay que dejarle a la gente ser y sí ser vulnerables. Yo a veces le digo, che, ¿sabes qué me duele cuando pone este tipo de contenido? Porque mi intención no es hacerle daño a nadie y me gustaría que todo lo que me diga me lo puedan decir en un lugar de corazón. ¿Sentís que llegaste a tu techo o hay mucho más todavía que conocer, que lograr, qué metas tenés de acá, no sé? Para este 2023. Claro, 2023, dos mil de acá, cinco años. ¿Cómo te querés ver en poco tiempo? ¿Qué mensaje le podés dar a la gente? Así que... Y con eso nos despedimos. O sea que no tengo tanta, así, una meta para... Tengo metas... Algún sueño que quieras lograr. Sí, que quiero que logre mi centro de yoga, que se funcione mucho mejor, que la gente haga más yoga. Conectamos un montón de herramientas de salud mental en Paraguay y de salud física y emocional. Así que a nivel profesional tengo un montón de metas también con mis redes sociales. Uno siempre busca crecer ahí. Pero vos sabés que hace unos años yo dije, yo tengo que enfocarme en decir, ¿qué es lo que más quiere en mi escuela? Yo cada vez sentirme más libre y más satisfecha conmigo. Y después dejar que las cosas vayan apareciendo y que me lleven a ese objetivo. Entonces mi objetivo de acá a un año, a cinco años, a diez años es cada vez sentirme más libertad conmigo, seguir más mis impulsos, mi intuición y ser fiel a mí. Yo sé que me van a aparecer las situaciones para que yo pueda seguir cultivando eso. Porque eso es lo que me llena. ¿Qué? Yo lo digo al 100% fiel. ¿Quería decirle algo? No, ya la... Es muy... Es el mensaje que dejó. Sí. Claro que sí. Y cada uno creo que tiene que enfocarse en su salud mental también. Eso sí es. Porque falta un poquito más de salud. Porque la ansiedad, a los jóvenes hoy en día, la facultad, el trabajo, le están matando mucho. Las redes sociales. Las redes sociales, inclusive. Eso sí. La tecnología. Y eso. Bueno, Nicole. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias por aceptar la invitación. Así que... Gracias. 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 Gracias.